Amén, vamos a Salmo 24 por favor Gracias David, gracias Salmo 24 ¿Ya estamos ahí? Amén Ok, hemos venido esta tarde a alabar, a adorar, a exaltar el nombre del Eterno Hemos venido no a rendir honor a ningún nombre No a ningún ser humano Hemos venido a rendir gloria al Eterno Rey de gloria Dice así De Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan Porque él afundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos ¿Quién se huirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob Alcen, oh puertas, vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria Yahweh el fuerte y valiente Yahweh el poderoso en talla Alzad vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Elohim, el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh de los ejércitos Él es el Rey de toda la gloria Amén Hemos venido a exaltar su santo nombre Hemos venido a alabar al Rey de gloria Nosotros no tenemos tal vez la costumbre Como lo ha mencionado en otras ocasiones nuestro Pastor Ricardo No tenemos la costumbre de un Rey ¿Saben qué? Tenemos un Rey Y no es cualquier Rey No es Luis XIV No es el Rey Felipe No es Estefanía de Mónaco No es el Príncipe Harry Tenemos al Rey de gloria Al eterno Elohim Al que creó a ellos y a muchos más Al que creó a todo el universo Con su propia palabra Con su sola palabra Creó todo A ese es el Elohim al que habíamos venido Entonces hermano Como lo hemos dicho Si tú vienes cansado, abatido, triste Incluso derrotado Él te va a renovar las fuerzas Él te restaurará Él te sanará Él te limpiará Él te ha perdonado Y Él te amado Lo suficiente Como para que tú El día de hoy Tú puedas venir Alabar Y exaltar al Eterno Es una hora Son dos horas Dos horas y media Depende de otra vez Como nos alargamos Pero es poco Comparado a todo lo que Él nos da Vamos a hacerlo De corazón Y de corazón También quiero agradecer A nuestros hermanos Que pasaron ahorita A Tocara y Shofar A Suri A Nancy A Casteni A todos los que se han Vivieron A la hermana Miller A la hermana Sí Mi flor manager Aquí tengo todo A la hermana Carmen A Darío A todos aquellos Que participan De alguna u otra manera Este es un tiempo En el que no fue El servicio Para que viniera Y lo hubiera No Ricardo O la señora Emma O Laurita No Es para que Nos presentemos De la mejor manera Posible Ante el Eterno Ok Vamos a hacer Lo que es el Shema Como lo hacemos Cada Shabbat Con un corazón Dispuesto Y alegre Agradeciendo Que en otros lugares Ahorita No tienen la misma libertad Que nosotros Todavía tenemos Vamos a decir Shema Y rae Yahweh Yahweh Eloheinu Yahweh 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 Uno es Pedimos que estés con nosotros en esta tarde, en tu presencia, Padre Santo, que se manifieste de alguna u otra manera, Eterno Rey, al que le quieras dar un abrazo, Eterno Rey, que lo puedas sentir, que puedas sentir tu amor, mi Eterno Rey, que puedan sentir también que no están solos, que el Elohim del Universo, el Creador del Universo está con ellos, Eterno Rey, el que haya entrado con la enfermedad, si es tu voluntad, que así tú lo sanes, Padre Santo. El que haya entrado en depresión, en tristeza, en angustia, que puedas ser confortado, como lo dicen tus salmos, Eterno Rey, en el nombre de tu Hijo Amado Yeshua, te dedicamos y te exaltamos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Amado Yeshua, lo decimos, Amén, y Amén. Vamos a alabar al Eterno Rey, Amén. Ah, pues sí, les acabo de decir el Rey de Gloria, Amén. Vamos a alabar a quien? Más fuerte, más fuerte. Amén. Shema Israel, escuche Israel. Adonai Eterno Rey, Adonai Eterno Rey, Adonai Tzidkev, Shema Israel. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Diga para alelujastón, Diga para alelujastón, Diga para alelujastón, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Diga para alelujastón, Aleluya. Diga para alelujastón, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Diga para alelujastón, Aleluya. Diga para alelujastón, Aleluya. Diga para alelujastón, Aleluya. Diga para alelujastón, Aleluya, Aleluya. Diga para alelujastón, 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 Aleluya. Señor. Con tu amor, con tu amor, con tu gracia noën vitor. Milidad, 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 que hoy es nuestro Señor. Agradezcan al Señor, Él es bueno. Misericordioso es. Agradezcan al Todopoderoso. Misericordioso es. Misericordioso es. Misericordioso es. Amén, amén, amén. Agradezcamos a Elohim porque Él ha sido bueno y su misericordioso es para siempre. Grande es nuestro Elohim. Santo, santo, santo. Nosotros no tenemos la imagen completa ni la total magnitud de a quién estamos adorando. A quién estamos adorando. Al rey del rey. Al rey de nuestros padres. El rey de nuestros hijos. El rey. 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 Santo Dios, exaltado serás, venimos a orar tu nombre Dios, tú eres Santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios te abra. Santo Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios, exaltado serás, oh Señor Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios te abra. Solo tú eres Señor, solo tú eres Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Santo Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios, tu voluntad, oh Señor Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios, exaltado serás, venimos a orar tu voluntad, oh Señor Dios, tu voluntad, oh Señor Dios, oh Señor Dios, venimos a orar tu voluntad, 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 oh Señor Dios, ven Aleluya Alaba Adonai Alaba Adonai Alaba Adonai En estos días El mundo festejó a Jesús Y a veces tomamos como que decimos Es una excusa No tengamos la excusa de venir a alabar Adonai Y no lo estemos alabando tampoco Vamos a exaltar al rey de reyes A nuestro señor de señores Al gadol Adonai Al que te libró Al que te dio sanidad Al que te dio libertad Al que te enseñó sus palabras Su corazón, sus fiestas, su Shabbat Al que te dio Adonai Y no lo estemos al rey de reyes Al que te dio sanidad Y no lo estemos al rey de reyes 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 Y no lo estemos al reyes Y no lo estemos al rey de 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 reyes Aleluya. Y para los ayuntos que lluvan. Aleluya. Resaltar al Rey con todo el profeta, con todo el fútbol. Alaba a tu Rey. Alaba a tu Rey. Y para que los reyes lluvan. Y para que los reyes lluvan. Alaba a tu Rey. ¡Cáltalo! ¡Cáltalo! Alaba a tu Rey. Gracias, Yeshua. Gracias, Yahweh. Gracias, Elohim Eterno. Porque nos has amado antes que nosotros te amáramos incluso. Bendito eres tú, Rey. No hay nadie como tú. Con una goza, con una alegría, te alabamos y te honramos. El es tanto, hermano. El es el principio y al fin. Ha'alef ve'hatá. Melech ha'avó. Melech ha'malachí. El es el rey de reyes, hermano. El es el rey de reyes. 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 Levanta, cháltalo. Levanta, cháltalo. Melech ha'malachí. El es el rey de reyes. Levanta, cháltalo. Levanta, cháltalo. Levanta, cháltalo. Melech ha'malachí. Por si aparecerás rey Por si aparecerás rey Cantito, amado Por si aparecerás rey Por si aparecerás rey En el salvador Me dejanos aquí Yeshua adiós Sea el ojí Roca ulejador Me dejanos aquí El tibor de Dios Levanta a Dios Levanta a Dios Me dejanos aquí El tibor de Dios Levanta a 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 Dios Somos privilegiados, hermanos míos, al poder venir un Shabbat más, después de haber pecado, después de habernos creído, de estar abatidos. Él nos da la oportunidad de volver una vez más, a rendirnos, a alabarle, a unirnos en un convenio con Él, a estar abatidos en la voz. Esa es la oportunidad de Shabbat. Esa es la oportunidad de Shabbat. Esa es la oportunidad de Shabbat. 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 Toda honra, toda gloria, todo poder, toda majestad, todo imperio. Toda lengua alabe, toda lengua confiese, toda lengua exalte a su machías, a su rey, a su elojín creador. Con tus propias palabras, díselo. Levanta un cántico nuevo en este momento. Levanta tu gratitud a tu rey. Como les decía ahorita, un Shabbat más es una oportunidad de volver a los pies de nuestro Mashiach. Volver a los pies del Eterno. Es decir, no somos nada fuera de ti. Es la oportunidad, es el espacio que el Eterno creó para ti y para Él. Para que te unas, para que des gracias por lo vivido, lo bueno y lo malo. Que alabes por tus hijos, que alabes por tu casa, por tu trabajo, que alabes porque tienes comida en la cena, porque tienes un vehículo en que moverte, porque entraste por tu propio pie por esa puerta. Por eso venimos a alabar en Shabbat, porque seis días estuvimos con nuestras fuerzas, pero estuvimos siempre acompañados. Y hoy venimos a agradecerle a Él. Este día es para Él. Bendito y alabado es tu santo nombre. Bendito y alabado es tu santo nombre, Eterno Rey. Bendito y alabado es tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos volver y volver y volver una y otra vez después de fallar, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu Shabbat. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre. El mundo tiene sus días de fiesta. Nosotros tenemos uno cada semana. Uno cada semana. aplaude 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 porque el pretexto del mundo es juntarse en familia y tú lo puedes hacer cada semana porque el pretexto del mundo es tener una cena bonita y tú lo tienes cada semana porque el pretexto del mundo es darse regalos y el eterno te regala cada semana cada día un tiempo para él te da tu salud te da tu provisión te da tu familia te da tus hijos alabado sea el rey alabado sea el rey alabado sea por siempre bendito rey te damos gracias y te decimos que esperamos padre santo y pedimos que esta alabanza haya subido con un olor fragante grato oloroso ante ti padre santo que sea de tu agrado y que tú nos mires con favor padre santo que seas tú exaltado por siempre en nuestras vidas y nadie más eterno rey te damos gracias porque monte fraín se levanta padre santo alabar tu santo nombre exaltar tu santo nombre y bendito rey como cada shabbat te lo pedimos y te lo volvemos a pedir eterno rey si alguien de aquí entró con enfermedad eterno rey y si tú así lo decides porque no decretamos no arrebatamos no tomamos lo que no es nuestro si no es tu decisión eterno rey si alguien de los que están aquí o conectados padre santo están enfermedad o algún familiar cercano padre santo están enfermedad que si es tu voluntad tú los sanes y que toda la honra y la gloria sea a ti padre santo que seas tú exaltado en esa situación eterno rey si alguien de entró aquí abatido o está conectado pero está abatido cansado frustrado padre santo desilusionado o no te encuentra padre santo al buscarte revélate a él revélate a ella padre santo y que pueda reconocer quién es el gadol adonai al que hemos alabado y adorado el que entró con angustia de no saber de qué va a vivir padre santo de su provisión de dónde vendrá al que le falte un empleo padre santo al que le falte algo que vender que sea tu voluntad en tu en su provisión padre santo en esta semana y en los días que pueda encontrar padre santo tranquilidad esas aguas de reposo esos pastos delicados donde tú nos prometiste que no estás perdido eterno rey que el que no haya encontrado todavía la fe el que no haya encontrado el enamoramiento del machia y en tu palabra y en ti eterno rey que la pueda encontrar el día de hoy si casi tú lo decides que pedimos en esta tarde que tú bendigas los labios de nuestro pastor ricardo padre santo que seas tú eterno rey fluyendo a través de su vida con tu ruas poderoso padre santo que tú lo guardes y lo bendigas y lo cubres padre santo a él y a toda su familia que nos hables tú a través de él que podamos hacer shema israel que podamos hacer shema en el nombre de tu hijo amado yeshua y alabamos tu santo nombre y decimos amén y amén y nos gozamos en el eulogín de los ejércitos damos gracias padre santo bienvenidos una vez más shabbat shalom el eterno les bendiga es nuestro primer shabbat oficial vamos a un aplauso al eterno rey pueden saludarse yo sé que estamos un poquito distribuidos distinto pero vamos estamos buscando pues encontrar las maneras en que podamos caber más porque estamos creciendo montefraín estamos creciendo entonces estamos buscando acomodos distintos para estamos haciendo pruebas para crecer y el eterno provee un lugar todavía incluso más grande para que vengan más personas cada día vamos perdón 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 pero me faltó vamos a orar por los niños para despedirlos vamos a poner un poquito de pie vamos a despedirlos bueno vamos a orar de voladita por los niños para despedirlos a su clase bendito rey te pedimos que tú los guardes y bendigas a estos pequeños padre santo que van hacia su clase que seas tú enseñándoseles padre santo y revelándoles a sus vidas que tú los bendigas como a Efraín y a Manasés a los varoncitos padre santo y como a Sara, Rebeca, Raquel y Lea a las niñas padre santo en el nombre de tu hijo amado Yeshúa te lo pedimos padre santo y te los ponemos en tus manos en el nombre de tu hijo amado Yeshúa amén y amén gracias padre en lo que nos preparamos un saludo a nuestros hermanos que están conectados por Zoom el eterno me los bendiga vamos a iniciar en unos momentos es un gusto una bienvenida a nuestros visitantes que el eterno los bendiga denles un aplauso a nuestros visitantes si alguien en el Zoom tiene problemas para escucharnos puede escribirlo por favor y nosotros nos vamos a hacer cargo que el eterno los bendiga saludos señora Nora saludos familia leal saludos hermana Teresita familia Valdeza en Reynosa Emily y familia Pérez en Hueslaco que el eterno los bendiga y nos guarda vamos a iniciar un saludo saludos acero saludos a free saludos hermana 다른 Gracias. 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 ¿Por atrás se escucha? ¿Sí? Ok. Muy bien. Sin ponernos de acuerdo, justamente la alabanza que estaba diciendo Rodrigo, parte de la alabanza era volver a reencontrar el camino. Y algo de lo que vamos a estar viendo es cómo reencontramos el camino. Este, llamo de bienvenida, brother, sistema, Javi, bienvenidos, hermana Irma también ando por allí, bienvenida. Este, acaban de venir por primera vez a la congregación y este, agradecemos al Eterno que hayan tenido el tiempo para poder congregarse con nosotros y esperemos que salgan bendecidos de aquí con nosotros y... Vamos a empezar con esta porción. La porción es Valligash y se acercó. Aquí se me fue esta letra llamada, no sé por qué, pero no la llevamos. Este, Valligash y se acercó. Génesis cuarenta y cuatro, dieciocho, al cuarenta y siete veintisiete. Vamos a hacer una oración para empezar y dejar todo en las manos de nuestro Rey. Bendito Rey, Señor, te agradecemos, Padre, por lo bueno y misericordioso que eres porque te has manifestado grandemente en nuestras vidas, Señor. Me has devuelto esos regalos que habíamos perdido, Señor, esos regalos de que cada semana tener una reunión familiar, que cada siete veces al año tenemos una fiesta solemne en tu nombre. Y te agradecemos, Rey, porque podemos volver a verlo, Señor, y podemos volver a disfrutar ese encuentro contigo, Rey, que estamos apartados, que estamos lejos del camino, pero aún has restaurado nuestras vidas y nos has enseñado un camino correcto, un camino que llevármelo, Señor. Señor, te agradecemos por Yeshua, te agradecemos por la Torá, Rey, porque nos ilumina, enseñó nuestro camino y nuestro andar y permite que andemos en luz, Señor, y no en tu niebla. Y te agradecemos para que podamos llevar tu Torá, tu instrucción, con amor a las personas. Y que en este día podamos abrir nuestros corazones, Señor, y que te uses como instrumento en tus manos, Rey, para que en mi boca, solamente tu palabra sea la que sea expresada, Señor, y que meditemos en ella, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua, me agradecemos, mi nombre. Amén. Así que no está conectado otra vez. Seguimos en oración. Barujet Adonai Amborah. Barujet Adonai Amborah, Cleo Lamba, eh. Barujet Adonai Amborah. Barujet Adonai Amborah. Barujet Adonai Amborah. Barujet Adonai Amborah. La semana pasada empezamos con un poquito de ver las letras, las letras en hebreo. y esto no lo alcancé a poner la semana pasada pero esta está bien interesante en Éxodo, cuando estaba el Éxodo 19-20 era cuando el pueblo de Israel iba a recibir la instrucción, cuando iba a recibir la Torah Dios les dijo prepárense porque el tercer día desciendó a darles la instrucción y entonces en ese tiempo Dios habló al pueblo de Israel es el único Dios que le habla a toda una nación, a todo un pueblo los demás Dioses que existen, o que dicen que existen, normalmente le habla a una sola persona, a un solo hombre ese Dios que tenemos, el Dios y creemos el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob en esa vez le habló a toda una nación en el Talmud un libro judío dice que el pueblo vio los sonidos de cada letra y de cada palabra que atravesó el cielo y te quedas reflexionando realmente si puede ser posible puede ser posible que en la creación se manifieste la vocalización del Eterno este es un ingeniero, bueno son dos ingenieros Jain Jacob Guggenheim no sé si se escriba así o es un ingeniero electro óptico en Aircraft Industrias de Israel es lo que estaba haciendo él tiene unos instrumentos para para transformar lo que son las ondas de sonido las ondas sonoras transformarlas e imprimirlas en un patrón entonces obviamente judío obviamente conocía esto del Talmud y hasta cierto modo escéptico de que si las vocales o las letras que uno pronuncia en el alfabeto hebreo podían formar un patrón podían formar una forma y si tenía algo que ver con 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 lo que se dice ahí que 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 cuando Dios habló las la gente podía ver las letras o las palabras en el viento entonces pues escéptico él trató hizo el experimento de las veintidós letras del alfabeto hebreo diecisiete tuvieron estos resultados la ve el patrón que formaba era este al vocalizar en 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 el espectro este es el patrón que ha registrado esto es la lamed este es el patrón que ha registrado la sadi este es el patrón que ha registrado él estaba escéptico porque dice no es el mismo hebreo que se hablaba en la antigüedad al de hoy pero los resultados que tuvieron le dio mucho que que hablar de que realmente la cuando Dios creó el mundo habrá dicho esas palabras y la misma creación pudo haber formado en el en el espacio en el tiempo en el aire esas palabras se pudo haber formado también me parece muy increíble increíble es una teofonía de Dios voy a buscarlo hay bastante información de eso sobre todo en las casas judías hay bastante información de eso hay varios experimentos que hicieron así solo hicieron varios experimentos también me pareció increíble que eso pudiera suceder que la misma creación pudiera hablar la voz del Eterno y no se me hace difícil porque la creación a fin de cuentas obedece a su creador entonces en base a eso vimos la semana pasada el Aleph vimos como se escribía vimos que en el palo hebreo era la cabeza de Wey el sonido del Aleph son las cinco consonantes el sonido del Aleph puede agarrar A, E, I, O ¿sí? eso lo vimos la semana pasada esta semana toca la segunda letra la B en el escrito esto vimos que era cuando uno está escribiendo es la forma que uno escribe la B esta es la forma de print o de forma de los letreros panorámicos es la forma regular pero la forma para escribir es esta el sonido puede ser una B o una B de vaca B de burro como decimos en español este todo indica si trae un puntito aquí cuando usa la puntuación para para monetizarla la guematría es el número dos en el palo hebreo es el plano de una casa es como se forma una casa su significado ya de esta letra es familia casa o interior adentro esta forma es una de las formas que el pueblo de Israel ha sido esparcido recuerdan varios que hemos visto lo de Fibonacci que es una forma de creación que se va expandiendo cada vez más y se va haciendo una espiral cada vez más grande hasta alcanzar toda la tierra esa fue una de las formas que se expandió la guematría es la número dos y vamos a ver que hace mucho sentido con esta palabra la primera palabra que se escribió en la escritura Bereshit ¿si? ¿recuerdan? que es el Aleph Yeshua la imagen visible el Elohim invisible que se viene en Colosenses de 1.15 vamos a ver esto aquí eso me lo traje para acá para verlo más amplio no verlo antes detrás Bereshit Bet Rosh Aleph ¿recuerdan que pasó el primer milenio de la creación? fue cuando Dios creó Adán creó la tierra pero todo fue tanta la maldad que Dios tuvo que destruir todo eso y tener un nuevo comienzo él comenzó de nuevo la creación y para comenzar de nuevo ¿cuántas personas iban en el nuevo comienzo? 8 personas Sheminí es nuevo comienzo venía Noé su esposa 3 hijos y las mueras ¿verdad? entonces la Bet significa casa Dios puso la Bet en el segundo milenio para construir la casa después de que toda la tierra se llenó de de maldad lo primero que hizo Dios fue sumergir la tierra en agua y volverla y volverla a sacar volver a reconstruir su templo ¿qué hacemos nosotros? cuando nos damos cuenta todo lo que estaba aquí era pecado todo lo que estaba aquí era una ciudad o un mundo de pecado dices si así creó Dios su templo la tierra y si somos un templo no nos crea de la misma forma no está dispuesto a olvidar todo nuestro pecado él está dispuesto a olvidar todo lo que fue de nuestra vida y volver a comenzar de nuevo volver a formar la casa volver a formar el templo de nuestra vida él está dispuesto él está disponible para hacerlo estamos dispuestos a dejar que nuestro rey empiece a enseñarnos empiece a construir de nuevo dice que una vez que entramos empezamos a construir nuestro templo rey la letra rey que le dice la cabeza ahí de la escritura cuando dice que él nos pone por cabeza y no por comer del lugar donde estábamos de pecado él está dispuesto a olvidar todo eso él está dispuesto a que todo eso quede en el pasado cuando usted decide o cuando nosotros decidimos empezamos y nos exalta y nos lleva nos lleva hacia arriba el ale que viene de la cuarta melanda y nos lleva a conocer masía nos lleva a entenderlo vamos en ascensión hasta el final digo no vamos a hablar mucho de esto pero al final termina en el pacto la letra tab significa pacto y en el pictográfico la letra tab son dos palos cruzados como una cruz uno entiende que tu templo va a terminar en un pacto en un convenio que el eterno hizo con nosotros cuando tomamos la decisión de cambiar y de formar la ley de la letra bet que conoce como byte escasa interesante la letra byte bet yut tab la letra tab vale 400 la yut vale 10 la bet vale 2 hay 10 tribus esparcidas hay 2 en la casa que significa este 400 algún pacto que tiene el eterno cuánto le costó la juega de martela ahora 400 tiene que ver con pacto todo esto tiene que ver con un pacto que el eterno tiene con las 10 tribus con las 2 él está construyendo una casa con ellos con nosotros ¿hace un sentido? aquí aquí no se quedó ok pasa algo interesante por ejemplo con esto es la letra bet que estamos viendo el número 2 y luego vienen como si es la casa del eterno si significa la casa de dios y si nosotros ponemos un punto cardinal acá sería el norte este sería el sur ¿verdad? este es el este y este es el oeste nosotros siempre volteamos a ver al este Shema lo volteamos al este ¿por qué? porque la casa tiene una puerta abierta todavía el bet tiene una puerta conocemos quién es la puerta Yeshua es la puerta él dijo que es la puerta él es el que vino a abrir esta puerta él es el que vino a darnos entrada a mostrarnos el camino para poder entrar a casa Apocalipsis nos dice que él es el que abre y ninguno cierra el que cierra y ninguno abre él es el que tiene las llaves para cerrar y para abrir recordamos veíamos en Hanukkah de Yeshua que nació en la semana 40 en el día 40 semanas 4 días se tardó su gestación y nació en el cuarto milenio murió en el cuarto día de la semana la crucifixión la letra Dalet de la número 4 va a haber un tiempo que va a cerrar las puertas va a haber un tiempo que él se va a poner ahí en esa puerta va a haber un tiempo que van a llegar personas y decirle señor señor si en tu nombre echamos fuera demonios si en tu nombre predicamos ahora si nunca te conocí apártate de ti él va a estar aquí en la puerta él va a cerrar las puertas del texto una vez que cierra esa puerta conformos un amén el valor numérico de amén cuánto es 40 para el judaísmo la letra se presenta Mashiach se presenta el Mesías usted ya conoce quién es el que abre y cierra la puerta usted ya conoce quién es el que va a cerrar en un tiempo la puerta el judío va a entender cuando se cierra esto quién es Mashiach ellos esperan a Mashiach que cierra el templo ese era el entendimiento que ellos tenían le decían a Jesús restaurarás a Israel en este tiempo restaurar a Israel era el pensamiento de cualquier judío los discípulos que le estaban hablando eran judíos por eso fue la pregunta porque ellos conocían que Mashiach venía a cerrar el templo venía a clausurar para que los que son de él son para él y los demás va a haber juicio ellos tenían ese entendimiento ellos tienen ese entendimiento aún en nuestros días esto es lo que debe pasar por eso no tienen problema para conocer a Mashiach una vez que lo vean entienden todo el plan Yeshua les dijo en ese entonces no les toca a ustedes conocer los tiempos y las razones que solamente mi padre hay falta un tiempo más falta un tiempo más lo mismo la semana pasada el tiempo de Mashiach el judaísmo sabe que el tiempo de Mashiach todavía son dos mil años después del cuarto después de que vino él es un tiempo de Mashiach vamos a ver eso nomás es la letra B el día de semana le damos con la que sigue la este ok vamos a entender que es lo que quiere decir cuando a Benjamín le encontraron una copa la copa era de plata pero no lo encontré una copa de plata entonces le puso un adoro le he escrito una copa tiene una copa aquí y vamos a entender cómo se abrió ese camino vamos a regresarnos tantito la porción empieza en el cuarenta y cuatro dieciocho pero quiero ver dos versículos antes para que veamos el pensamiento de los hijos de Israel y el pensamiento del siervo Génesis cuarenta y cuatro nueve dice ¿a qué de tus siervos? fue cuando el siervo los alcanzó y le decía que habían robado la copa de José entonces ellos estaban seguros de que no habían tomado nada pero a José le habían puesto esa copa y entonces contestaron dice ¿a qué de tus siervos el que fuera ya la copa? que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor que muera esa fue la decisión que los diez o los once tomaron que muera el que pega la copa entonces el culpable muere y todos seremos siervos una de las es bien profético el mensaje pero muchas veces ¿cuántas veces nos sentimos que no hemos hecho nada malo? ¿cuántas veces sentimos que nosotros tenemos la razón? y siempre que tenemos la razón creemos que ganamos la discusión pero muchas veces al ganar una discusión perdemos a la persona que está al lado lo ofendemos y no nos damos cuenta por no escuchar porque podemos ver dos puntos diferentes pensamos diferentes somos diferentes podemos ver el mismo problema de dos perspectivas y los dos pueden estar en cierto modo en la razón pero pelean por ganar en lugar de tratar de unirse tratar de ok me gusta tu idea vamos a complementarnos el pueblo de Israel es el pueblo judío se puede sentar aquí a platicar a discutir y se viene y ven la otra semana como si nada se despiden como que nada pasó discuten la escritura de una manera que parece que están enojados pero cada quien defiende su punto pero siguen siendo hermanos siguen siendo amigos siguen siendo de la familia y nosotros apenas dicen algo y ya no se ofende no estoy de acuerdo con lo que dijiste muchas gracias me voy a otra congregación pasa pero porque somos así porque queremos siempre tener la razón tenemos que complementarnos con el con el otro los maridos ¿cuántas veces la esposa nos dice algo? y dice no agarra el gps no hombre yo llego agarra el gps no hombre si llegamos a la hora dando vueltas y nunca llega ok hijos de Israel muera el culpable y todos los demás seremos sus siervos muy bien el siguiente el siguiente ahí va ok en el 44 10 un versículo después esto lo dijo el siervo o el mayordomo que José mandó y le dijo también ahora sea conforme a tus palabras va a ser conforme a tus palabras que dijiste aquel en que se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa el mayordomo le cambió la jugada en lugar de morir ahora el culpable es siervo y todos los demás quedan libres parece interesante a veces estamos muy rápidos para hacer juicios sin pensar pensamos rápidamente y enjuiciamos y tomamos una decisión y ni siquiera se dieron cuenta el pueblo de Israel y ya dijeron que muera de una vez rápido ¿cómo vas a matar a un hermano? ¿cómo vas a enjuiciar que si tu hermano estaban tan seguros que no habían cometido pecado pero que existiera la posibilidad los hijos de Israel que muera y todos seremos siervos el mayordomo dijo que sea siervo el culpable y todos los demás estén sin culpa ¿quién era el culpable? Benjamín el hijo de la mano derecha toda esta sombra profética de José todo el panorama que vemos ahorita es una sombra profética del Mesías de Yeshua ¿qué dijimos nosotros? que muera y después seremos tus siervos ¿qué dijo el mayordomo? no él va a ser mi siervo para que ustedes sean sin culpa él va a lavar sus culpas él va a quitar sus culpas mi siervo va a quitar sus culpas pero cuando Yeshua vino que muera Pilato dice no encuentro nada en él que decían la iglesia o la congregación muera crucifíquenlo crucifíquenlo y nosotros vamos a ser tus siervos Pilato nosotros vamos a poner a la bondad de tu rey seremos siervos del César porque eso es lo que somos dos formas diferentes en el mismo episodio pero son más proféticas de lo que iba a ocurrir después cuando viniera a Yeshua dice entonces Jesús dijo en Mateo 26 38 y 39 entonces Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú a mí era un pasaje que ¿cuál copa? porque decía copa ¿por qué no dijo un vaso? ¿por qué copa? ¿qué envuelve? realmente estuve más de 20 años en Cristina y vuelvo a un cambio y quiero porque esa es la copa esa es la copa cuando un inocente es culpado injustamente cuando llevaba alimento a su pueblo Benjamín llevaba alimento para su pueblo y fue acusado injustamente por José José le puso la copa pero el mismo que puso la copa no podía redimir Dios nuestro Elohim puso una copa en Yeshua pero el mismo que puso la copa no podía volver a creer no podía quitar el pecado ¿y para qué hace Dios? ¿para qué hace eso los torren? para que entendamos que un inocente tiene que sufrir las consecuencias sangre inocente si tiene que derramar para poder traernos un inocente que llevaba alimento Yeshua pan de vida trae alimento pero tenía que ser culpado es una sombra muy profética pero a la vez los hijos de Jacob o los hijos de Israel se les vino a la memoria lo que hicieron ¿se acuerdan que hicieron? pusieron a un inocente lo vendieron lo pusieron por culpable un inocente que les mostraba su pecado que los confrontaba que les decía mira están haciendo mal a ese inocente lo pusieron en venta injustamente ¿qué está haciendo José ahora con ellos? les está jugando exactamente lo mismo que hicieron ahora se los voy a hacer yo yo voy a poner a una persona de su pueblo como culpable y quiero ver qué hacen quiero ver qué van a hacer quiero ver si se van a interceder por él o simplemente lo que hicieron ellos que muera y nosotros seremos siervos del faraón de Egipto esa copa decía el señor lo que llevaba alimento es lo que nos muestra el camino en Benjamín el hijo de la mano derecha es el nombre de Benjamín el hijo de la mano derecha Yeshua el hijo de la mano derecha nos muestra el camino a casa nos muestra el camino a lo que vivimos ahorita a la bed a la casa él es el que abre la puerta siendo culpado de una manera injusta cuando estaba orando Yeshua decía haz que pase de mí esta copa porque esta copa no la merezco yo pero no se haga como dios se haga como tu voluntad ahora si empezamos la porción ya viendo el intramo 44 18 el 20 dice entonces Judá se acercó a él y dijo señor mío te ruego que permitas que hable con tu siervo una palabra en oídos de mi señor no se encienda tu enojo contra tu siervo pues tú eres como faraón mi señor preguntó a sus siervos diciendo ¿tenéis padre o hermano? vamos a parar tantito aquí vean las palabras de Judá llegó declarando llegó exigiendo llegó diciendo algo o llegó sometiéndose él reconoce una autoridad reconoce esa autoridad y él no llega como fue por su casa o no llega arrebatando no llega declarando y te digo Dios que lo sanes y te digo Dios que lo sueltes y en el nombre de Yeshua sácalo y no llega así cuando te acercas a tu rey hay un patrón para acercarte si analizamos esto es el padre nuestro si lo analizamos renglón por renglón van a encontrar que ese es el padre nuestro una persona acercándose humildemente a un rey nosotros tenemos un rey como nos acercamos a como nos te nos quieran decir o tenemos un protocolo para acercarnos poco a poco y realmente él le estás acercando con él y está nada más reconociéndolo quien es tú eres como faraón que nos enciende tu vida perdóname y al último hace la petición y le da toda una explicación tú nos preguntaste ¿tenéis ser padre o hermano? y nosotros respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que le nació en su vejez y su hermano suyo murió y solo quedó de los hijos de su madre su padre y su padre le ama un día vamos a ser confrontados si José es un simbolismo de Yeshúa un día vamos a estar delante de Yeshúa y como nos vamos a acercar en tu nombre echamos para demonios en tu nombre predicamos en tu nombre o con humildad y contacto y con reverencia porque él es un rey no te puedes acercar nada más así es como intentar acercarse a Donald Trump no llega ni a dos cuadras te acercándose tienes que acercarte hay un protocolo para acercarte te puedes acercar pero no es en tus fuerzas es con una reverencia les pregunto ¿tienes padre o hermano? cuando lleguemos con Yeshúa nos van a hacer esas preguntas ¿tenemos un padre? ¿a quién tenemos por padre? Abraham Abraham tenemos por padre también nos va a preguntar ¿tienes un hermano? aquí me decimos tenemos un hermano el pueblo judío eso es nuestro hermano son dos casas Efraín y Judá a Judá le va a preguntar exactamente lo mismo ¿tienes padre? sí Abraham ¿tienes hermano? sí José Efraín ¿tienes un hermano? lo interesante viene después y dice y un hermano suyo murió lo interesante es que dicen que murió pero a la vez que dices que murió es con el que estás hablando lo interesante es que Yeshua decimos murió pero a la vez es con el que estamos hablando ¿tienes un hermano? ¿tienes un hermano? ¿tienes un hermano? ¿tienes un hermano? y regresamos ¿sí? no está muy difícil las difíciles vienen ahorita más adelante dice nosotros respondimos no podemos ir a nuestro hermano va con nosotros iremos porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano como el menor José nunca se iba a mostrar hasta que no llegaran completos Yeshua no se va a mostrar hasta que estemos completos tanto judíos tanto judíos del pueblo judá como del huacasa de Efraín tenemos que estar completos Apocalipsis nos dice esperen un poco más aún no ha llegado almas clamando de blanco vestidas de blanco hasta cuándo hasta cuándo señor esperen un poco más falta que se complementen falta que se completen todos los clases de Dios ahorita se están levantando muchas personas alrededor del mundo se están levantando muchas personas entendiendo y volviendo a casa entendiendo el mensaje y regresando a casa ahora cómo vamos a convencer a un judío de que a nuestro hermano sin que se ofenda si usted quiere platicarle a un judío lo va a hacer garras porque él estudia mucho estudia bastante tiene toda muchísima información entonces si lo quiere convencer con letras va a ser bien difícil o más vale que nos pongamos a estudiar bastante porque hay que responderle en su idioma pero ya hemos visto varios puntos donde encaja perfectamente Mashiach agarrar su escritura y encajarles a Mashiach una vez que encajas a Mashiach en su escritura no la pueden quitar no la pueden mover hay pasajes que ellos no entienden porque les falta esa pieza pues es conocer un poquito lo que ellos piensan ya les enseñas a Mashiach Génesis 45-22 dice a cada uno de todos ellos dio vestidos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido en el capítulo en la parasha anterior vimos este mismo y José tomó viandas de delante de sí para ellos mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos y bebieron y se alegraban con él porque 5 veces más tendrá que ver con la Torah tendrá que ver con algo interesante ¿sabes? Gracias. 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 Fue el 12 del 1 al 7. ¿Estamos? Ahí va. Ok. Vamos. ¿Ya estamos ahí? Qué bueno. Alguien que lo quiera leer. Segunda de Samuel. 12 del 1 al 7, por favor. A ver. Ahora, sé. Gracias. 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 Entonces, Natal lo estaba confrontando y le estaba diciendo a la corderita. De la única esposa que tenía ese comandante. Y él la había tomado como muxtel. Pero, David no sabía que estaban hablando de él. Y, inmediatamente hizo un juicio. Rápido hizo el juicio. Le dijo juicio que hiciera el pueblo de Israel. ¡Que muera! que muera y aparte de la cordera que de cuatro veces más o sea, el valor de la cordera más cuatro veces en total, cinco veces ¿si? debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia no nos vamos a meter en la historia de David, pero interesante el juicio, ¿de dónde sacó ese juicio? de pagar con cinco ese mismo juicio que hizo el Eterno cuando un inocente es culpado hay que restituirlo cuando Torah te dice que tú haces algo malo en contra de tu hermano tú tienes que regresarlo en la quinta parte lo que te prestó fue una quinta parte en este caso la restitución era para alguien inocente se hace lo contrario son difíciles se hace lo contrario entonces se da cuatro veces más de lo que de lo que se tomó a Benjamín le dieron cinco vestidos a los demás le dieron uno le dieron cuatro extras la porción de Benjamín era la comida una para ellos y para la Benjamín era cinco veces era cuatro extras más ¿si? ¿alguien que lea Ezequiel cuarenta y cinco y diecinueve? despacito entendido ¿cara quién agarra uno? sí por favor cuatro postres era el altar se ponía en las cuatro esquinas ¿si? para hacer a alguien inocente ¿verdad? llevaba la prenda a su pecado se ponía en las cuatro esquinas y ya entraba el pago por su inocencia Apocalipsis 7-1 ok amén hay cuatro ángeles alrededor de la tierra la tierra como si estuviera dividida en cuatro ángulos como hacemos norte, sur, este y oeste recordemos el cuatro luego nomás vayamos viendo el número cuatro el patrón del cuatro Isaías 11-12 va a traer a su pueblo de los cuatro confines de la tierra ¿para qué? estaba a redimirlos como el camino estaba redimiendo porque lo había puesto como culpable de Autonomio 22-12 el eterno está redimiendo se está protegiendo se está guardando se está dando cuatro veces más el templo es cuadrado cuatro ángulos Yeshua va a reinar sobre los cuatro ángulos de la tierra Yeshua vino en el milenio cuatro todo lo de Yeshua tiene que ver con el cuatro viene para gobernar esta es la forma que se acomodaba el templo el tabernáculo hacia los cuatro ángulos esto cayó un pecado pero hay alguien que viene a restituir para que esto vuelva a funcionar él va a ser restituido y va a gobernar sobre cuatro sobre cuatro ángulos se está perdiendo vamos a ver ¿si? la sombra de Benjamín le dieron cuatro veces más Yeshua es una sombra también de Benjamín también es una sombra Benjamín es el hijo de la mano derecha Yeshua el hijo de la mano derecha también se le va a dar cuatro veces más ¿por qué? porque tuvo fue culpado injustamente fue culpado porque usted y yo dijimos muera se le está restituyendo el eterno está restituyendo a Yeshua las cuatro partes que le corresponden él no va a gobernar sobre Judá nada más va a gobernar sobre las cuatro bueno tribus el acomodo es de las tribus el acomodo en el templo el templo es cuadrado son incluso son tres por cada lado son doce puertas tres por lado ¿sí? así como está aquí cada uno tiene su puerta él va a gobernar sobre las cuatro ángulos de la tierra sobre las cuatro o las doce tribus tres de cada lado ¿sí? no tuvo tan difícil vamos bien nos preguntan ok ahora divino más difíciles ¿cuántos años pasaron desde que José dejó de ver a sus hermanos? a b c b o e g trece quince veinte trece quince cuantos no digan trece años quince años tienda veinte ¿qué onda más? ¿qué onda más? se fue a los diecisiete años se fue ¿verdad? pero ¿cuánto tiempo pasó? para volverlos a ver treinta veinte de treinta se presentó quince años veintidós ¿eh? yo sabía que me iban a preguntar por eso lo puse en la tesis adelantamos veintidós años vamos a verlo con la escritura que es la génesis treinta y siete dos alguien que lo le damos así rapidito todo está en el génesis para para ir corroborando ¿cuántos años tenía? ¿cuántos años tenía? es cuando es cuando venden a José ¿sí? toda la narración de eso se trata cuando van y lo venden cuarenta y uno uno cuarenta y uno cuarenta y uno nos habla pasados dos años estaban aquí los coperos y pasados dos años era cuando Yeshua tiene treinta años cuando Yeshua tiene treinta años interpretó el sueño de Faraón y fue cuando fue puesto como segundo al mando a los treinta años ¿sí? entonces de los diecisiete años a los treinta ¿cuántos son? matemáticas simples trece años ok génesis cuarenta y cinco seis amén esa es esta parte ¿sí? ahora el cuarenta y cinco seis ¿quién lo tiene? ok eso nos da el patrón ya había dos años de escasez ¿cuántos años eran de abundancia? siete entonces si llevan dos años ¿cuántos años no? llevan nueve cuando volvió a ver a sus hermanos ya habían dos años de escasez llevaban nueve años entonces ya nomás sumamos trece dos nueve veintidós ¿estamos bien? ok ¿qué les dice el número veintidós? lo acabamos de ver ahorita ¿cuántos años no? ¿es de lo que han ido? dijimos que una persona ¿sí? por ahí va por ahí va dijimos que Jaim no sé cómo se apellida eh el alfabeto hebreo son veintidós letras del alfabeto hebreo ¿sí? y mira para que no para que no le cuenten no le digan es el primer año que llega a los trece años es puesto eh pasados trece años los ponen como segundo al mando ¿verdad? y a los dos veintidós años vuelve a ver a su familia ¿sí? ¿estamos bien? ¿lo tuvo que pasar todo el alfabeto hebreo para ver a su familia? ¿sí? de la escasez él tenía treinta y nueve años José tenía treinta y nueve años cuando llegaron ok ahora vamos a ver esto y les va a confirmar si será lo del ale al alfabeto la primera letra del alfabeto ale uno ahí en las diuretas ven ¿cuál es la número trece? va para que confirmen si viene del uno al diez y luego sume el tres no la trece porque a los trece fue puesto como rey la treceava letra men la letra número trece es men la última la última es la tab ¿verdad? pues no hay mucho que contar la veintidós es la tab ¿verdad? es la palabra emet la palabra verdad esto ya lo hemos visto la suma de tu palabra es verdad la suma de tu palabra es emet ¿sí? eso viene en salmos 119 y 160 la suma de de emet son cuatrocientos que vale estar cuarenta que vale men y uno que vale el alejo ¿cómo se conecta aquí? la número uno la número trece la número veintidós cuando llega yeshúa a Egipto cuando es puesto como faraón como segundo al mando y cuando vuelve a ver a su familia José perdón José llega a Egipto es puesto en un lugar de honor es puesto como segundo al mando y vuelve a ver a su familia ¿sí? José es una sombra profética de yeshúa vamos bien ahí no se me ha perdido lo que sigue tiene que ver con eso y si están perdidos ya y ahora los voy a encontrar ok entonces Ale representa a Dios representa a yeshúa la mem representa el agua ahí lo pueden ver en sus libretas agua ¿sí? ¿quieres el agua? dice que beba de mi agua nunca más el agua de la roca es yeshúa el pacto los dos palos en el pictográfico el tap tap quiere decir señal el pacto yeshúa es Ale tap en medio está el agua ¿sí? este es el valor numérico de la letra M esta es la palabra verdad o emet ¿sí? la palabra verdad o emet ya habíamos visto anteriormente si tú pones una línea ninguna letra se cae se sostiene son firmes esta es la palabra checker la palabra mentira si tú pones una línea todas se van a caer si tú la dejas sola en la letra se va para acá si tú la dejas sola en la letra se va para acá si la dejas sola en la letra se va para acá porque todas se miran en el pico ¿y qué nos enseña esto? que una mentira no se puede sostener por sí sola no se puede sostener una mentira pero una verdad se mantiene es firme nuestro rey nuestro Mashiach es firme él se mantiene y él mantiene su pacto desde la creación hasta el final él está esperando cumplir ese pacto porque dice que tus palabras no pasarán hasta que todo se cumpla vamos bien vamos a empezar a sumarlo la palabra emet tiene un valor numérico TAP de 400 MEN de 40 ALES de 1 vimos que todo el entorno de Yeshúa se movía de número 4 ¿sí? 40 semanas 4 días milenio 4 muere en el día 4 va a gobernar sobre los 4 ángulos de la tierra todo tiene que ver con el 4 si tú simplificas el número de la letra emet 441 esto lo sumas será 441 será el número 9 ¿sí? este valor es prácticamente indivisible es indestructible si tú lo multiplicas prácticamente la verdad es indestructible ahora ¿cómo vamos a saber eso? tú multiplicas 9 por cualquier número puse números al azar 9 por 5 45 lo vuelves a sumar se da 9 9 por 33 297 7 más 2 9 más 9 18 8 más 1 cada 9 9 por 510 4.590 4 más 5 9 más 9 18 8 más 1 9 9 por 4.775 usted lo puede revisar con cualquier número sale 42.975 4 y 2 6 más 7 13 más 9 22 más 5 27 2 más 7 9 todo el tiempo no voy a dar 9 puede ponerle 500 números y te voy a dar 9 Juan 14 6 vamos a leerlo nadie viene al Padre sino a su amigo Yeshua es el camino la verdad la vida Yeshua es la emet es la verdad es algo indestructible es algo que a través desde que vino hasta que lo reconocimos venían vuelto con vestiduras romanas griegas pero la esencia de él se permanece presencia de él ahí está lo que tienes que hacer es simplificarlo y sacar la verdad bien envuelto nos lo envolvieron con cabello largo con nuestros griegos con un chorro de cosas que vino a abolir la ley nos lo dieron totalmente disfigurado pero porque la mentira de ellos no se puede sostener por sí mismo vimos que la palabra mentira en el hebreo todas las letras se caen que tienes que hacer para sostener una mentira tienes que agarrar una verdad porque la verdad es sólida y empezar a embarrar la mentira alrededor para que puedas sostener esa mentira eso es lo que recibimos en la religión eso es lo que recibimos en la instrucción eso es lo que recibimos de nuestros padres recibimos mentira pero dentro de esa mentira cuando tú empiezas a juntar vas a encontrar la verdad cuando tú empiezas a investigar encuentras la verdad yo no es que encuentras la verdad ¿qué haces? Dios te considera que ahora es inocente Dios te considera que no eras tan culpable porque no recibiste una verdad completa Dios te regresa me haces cuatro sentidos ¿para qué? ven y me redimir redimir a alguien le agarramos las cosas porque así no la dieron así nos dieron la verdad así nos dijeron que dieron así nos dijeron que continuaba así nos dieron la navidad pero una vez te escarbas te das cuenta que eras inocente Dios sabe que eras inocente Dios sabe que toda la información que tú recibiste venía contaminada de mentira y lo envuelven y lo siguen envolviendo y así estaba la mentira y la verdad nada más todo en el centro pero una vez que vas quitándole esto no esto no el puerco no esto tampoco la navidad pues no empiezas a quitar todo hasta que encuentras a tu machia y tu machia te ve que eras inocente porque habías encontrado toda la verdad dice la escritura mentira heredamos de nuestros padres la de mias 16 y 19 y esa vaya no solamente de nuestros padres porque nuestros padres las obeden a sus padres y es una cadena hacia arriba que recibimos mentira tras mentira pero una vez que encuentras la verdad encontramos a Mashiach encontramos la Torah encontramos que hay Shabbat encontramos que hay fiestas encontramos que hay una nueva familia mira nuestro rey es tan lindo que nos quita a las personas nos quita a las personas que nos van a estorbar las aleja nos levanta del polvo para restituirnos para ponernos dice que nos va a sentar con príncipes con príncipes de su reino él nos hace príncipes nos hace sacerdotes nos hace nos saca de la basura donde andamos y sabe que estábamos ahí de una manera injusta por eso nos manda Mashiach por eso nos manda el día 4 por eso nos manda la verdad para que entendamos y por eso nos vemos la Hanukkah hoy tiene nada de brazos muy judío es la verdad de judío no va a batalla para entender eso ese es Mashiach es el mismo Mashiach ese es el mismo es el mismo no tiene diferencia Bénesis 45 del 4 a 5 vamos a ver ya nada más unos otros paralelismos dice entonces dijo José a sus hermanos acercados a mí ahora ellos se acercaron y él les dijo yo soy José vuestro hermano el que vendiste para Egipto y ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios preservación de vida Yeshua vino a preservar la vida si Yeshua hubiera reunido a su pueblo cuando volvió en el 1er 4 ¿quién de nosotros entraría ahí? ninguno pero vino a preservar la vida de los que íbamos a venir después vino a preservar la vida de todos los que deberíamos después y aunque estemos pasando dificultades en conocía vino a redimirnos vino a restituir y él nos va a dar como Benjamín una punción grande porque sabe que éramos inocentes pero una vez que conoces la verdad una vez que conoces de Torá ya no hay nada más que hacer por ti si tú te pones a pecar lo que quieres por rebeldía ella se te dijo ya no hay nada que hacer por ti ya no hay nada que hacer por mí tenemos que empezar a cambiar a quitarnos todo ese Egipto que veníamos envueltos toda esa mentira que traíamos y empezar a levantarnos como un renuevo lo primero que empezamos la letra B empezar a construir un templo nuestro templo cada uno es individual no puedo construir un templo nada más cada tienda es personal y cada tienda va a rendir cuentas personalmente hay que quitarnos todo lo que traemos Juan 15 12 14 dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando que quiere decir poner la vida por el amigo hablará solo de que te maten y poner la vida o va más allá servir el servicio el servicio por tu hermano el servicio por alguien más el de tu vida de lo que Dios te permite vivir servir a alguien más esa es una manera que el judío lo tiene bien en claro servir dentro de su propia comunidad que el latino y todos los de este lado lo tenemos primero yo fíjame a mí y luego si me sobra tiempo les doy porque yo tengo trabajo yo tengo que hacer esto todos tenemos actividades el dar la vida es apartar de tu espacio de tu tiempo por otras personas pero un ejemplo facilito este es un amigo el amigo A trabajan en Costco los dos vamos a ver uno gana 10 dólares y el amigo B gana 25 dólares también trabajan ahí ambos son amigos tuyos pero ambos amigos te ayudan a reparar tu auto por una hora a la semana ¿quién es el que te ayuda más? ¿el A o el B? ¿el A? ¿el B? ¿A? ¿B? ¿D? ¿D? ¿correcto? ¿no? no, no, no ellos trabajan ahí y ganan eso ellos te ayudan en tu tiempo sí pero uno gana 10 dólares el otro gana 25 o 30 o pon el número que quieras ponle 50 dólares cuando Yeshua te dice dar tu vida es tu vida no lo que el mundo te valora es tu tiempo es tu espacio es lo que tú haces por la comunidad poder ganar un millón de dólares pero tampoco te tienes una hora a servicio no contando nada de tu vida es ayudar es servir cualquier persona podamos ayudarnos ¿sí? y este valor es lo que le da al mundo no construimos en el mundo construimos en comunidad construimos en familia Génesis 45 6 dice pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá nada ni siedad piensa tantito en esto todo es simbolismo de Mashiach ellos llegaron cuando llevaban dos años de hambre y faltaban cinco años de hambre todavía todo el entorno es comida ¿dónde pudiéramos conectar a Mashiach con esto? ¿no? Mateo 14 19 20 dice entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos se saciaron recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas ¿qué simbolismo es? cinco panes Torah cinco libros de la Torah dos peces más dos casas una vez que Mashiach da de comer Torah a esos dos peces se encuentran las doce tribus y no solamente lo que sobró doce cestas llenas rebosantes ¿estamos bien? se está divirtiendo se está aburriendo era lo último Mashiach nos enseña el camino nos enseña lo que pone todo rorro a mí me encantó que estaba oyendo la alabanza y tenía que ver que que nuestro reino se enseñara de nuevo un camino a volver que nuestro reino se enseñara la forma de agradarle y en esta porción nos enseña que Mashiach ese es inocente pero así como Mashiach fue inocente nosotros también inocentemente caímos y nos hace ver que que estábamos en una situación de de pecado de necesidad de restauración necesitamos ser restaurados quien vino a restaurar Yeshua vino a restaurar hace dos mil años pero lo que estamos viendo ahorita en la restauración es que Dios nos está ganando sus regalos de conocer su Torah conocer su instrucción conocer las fiestas conocer Shabbat porque nos está preparando para un momento épico de la vida conocer Shabbat nos está preparando para un momento en el que estemos en las bodas del Cordero todo el mundo sabíamos de las bodas del Cordero pero ni siquiera sabíamos cómo iban a ser ni siquiera sabíamos que tenían en función de que vamos a entrar en un templo en un espacio sagrado en un día sagrado en un momento sagrado y en un momento en el que va a ser una separación de la luz de las piñanas en un momento en el que Israel va a ser separado de las naciones en un momento en el que si tú realmente te sientes parte del pueblo te identificas como pueblo entonces encontremos que esa copa fue derramada por un inocente para enseñarnos el camino le damos una oración bendito rey te agradecemos Padre Eterno Dios de Abraham de Isaac y de Jacob gracias porque en todo este caminar Señor tú nos has enseñado tu verdad nos has enseñado que tu verdad es única y que tu verdad prevalece que tu palabra no cambia pero tu palabra si nos cambia a nosotros Señor y nos hace ver la situación en la que estábamos nos hace ver el pecado en el que estábamos viviendo y permite que podamos limpiarnos Señor te pedimos para que tú seas quien nos limpie Señor que tú seas quien nos pongas de frente a la Torah para vernos como espejos Señor para ver si estamos siendo esos varones esas mujeres íntegras delante de ti Señor que vayamos a tu instrucción Señor para poder guardarla para poder vivirla para poder enseñarla a otros con nuestras acciones no solamente de palabra que sean nuestras acciones que hablen de una manera poderosa en la vida de los demás te damos gracias por enseñarnos el camino para volver a casa te damos gracias por ti estábamos extraviados y tú nos rescataste en el nombre de la Mashiach te damos gracias amor por lo menos quiero hacer una última oración digo esto la voy a poner no lo alcancé a poner hoy es una oración que se hace al final viene en el sidur la hago ¿quieres oírla en inglés? ¿quieres oírla en inglés? dice que aquel que bendijo a nuestros padres Abraham Isaac Jacob Moshe Aarón David Shermon que él bendiga a toda esta santa congregación tanto a grandes como a pequeños a ellos a sus esposas hijos y discípulos así como todo lo que poseen que el rey del mundo los bendiga a ustedes de su torde mérito escuche sus oraciones y los redima y salve de toda tribulación y daño que la palabra del eterno les conceda respiro que los proteja y que extienda sobre ustedes la azúcar de su shalom que implanten sus hijos el amor y la hermandad el shalom y la amistad que aleje de sus hijos el odio gratuito que quiebre el yugo de los pueblos de sus cuellos y que haga que ustedes se cumplan lo que está escrito el eterno el elogín de sus padres incrementará a ustedes mil veces más y les bendecirá tal como lo dijo que así sea su voluntad en el nombre y por los méritos de Yeshua Hamashiach Amén ¿Hay preguntas? el que no pregunte le vamos a dar un niño el que no pregunte no pregunte de los niños Gracias. 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 Vamos a hacer lo que es la repartición de los sobres. Si alguien quiere, gusta algún sobre. Gracias. 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 orar por las sorprendas. Hermanos, vamos a orar por las sorprendas. Rey, le damos gracias por esta semana, por las sorprendas que nos ha proveído esta semana, mi Rey. Le damos gracias por la provisión que nos ha dado en esta semana. Y le pedimos, mi Rey, que esta semana nueva, Señor, estemos bajo su manto, Señor, bajo su suca, y que usted nos pueda cuidar durante esta semana, mi Rey. Le damos gracias, mi Rey, por todas las bondades que nos ha hecho, por la misericordia que ha tenido ante nosotros. Y le damos gracias, mi Rey eterno, porque usted ha sido bueno, cada uno de nosotros, mi Rey. Le agradecemos, mi Rey, por las provisiones que nos da. Y le pedimos que no dependamos de las cosas materiales, sino solamente de usted, mi Rey. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Pues antes de despedirnos, para que nos hagan la oración, hermano, nuestro pastor que nos despida, le damos gracias a los que están conectados nuevamente a través del Zoom. Los esperamos el día lunes, los que son, o que suelen asistir a la quejila en casa, con la hermana Shannon, con el hermano Juan, con la hermana Melody y Oscar. Esta semana sería en casa de quién? Ok, sería en casa de la familia López, en la casa de la familia, de hermano Juan y Shannon. Y el miércoles está por definirse, pero es muy probable que va a ser aquí en la quejila. Ese es el miércoles, para que si ustedes no están ahorita en ninguna quejila en casa, los que están conectados o los que están aquí presentes, ambas, ambas están empezando a transmitir ya por Zoom, incluso si se le acomoda más un día o se le acomoda otro, ambas se están transmitiendo por Zoom, con la misma cuenta, el mismo link y no tienen pierde. Ok? Si no tienen ninguna quejila en casa a la que asisten, les invitamos a que se congreguen en una. Ok? ¿Algún contribuido? No? Vamos a ser despedidos. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro y tenga de ustedes misericordia. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y ponga de su shalom. Amén. Chau a todos, que tengan buena semana. Bueno, pues muchas gracias, estamos, somos despedidos. Varones, el día martes tenemos convivio, incluso para que asisten con las mujeres también, si quieren participar. Muy probablemente la quejila de Sendas Antigua nos estará acompañando también el martes a las 7 u 8. ¿Está por definir? No es convivio. No. Bueno, los esperamos. Que el Eterno les bendiga. No es un convivio, es un partido de fútbol. Gracias. Bueno, nos despedimos a nuestros invitados, nuestros hermanos por Zoom. Todo aquel que salga de viaje, que el Eterno nos los bendiga y nos los guarde y que regresen con bien con nosotros. Que el Eterno les bendiga. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.